Amigas, amigos, distinguido público, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Antes de dar inicio a esta presentación, queremos solicitarle a cada uno de ustedes la gentileza de apagar celulares o colocarlos en modo silencio, por favor. Se lo vamos a agradecer enormemente. Señor Gobernador de la Provincia de Osorno, Daniel Dilayubi Banco. Señor Concejal, don Emeterio Carrillo Torres. Señora Concejala, María Soledad Uribe Cárdenas. Señor Concejal, Osvaldo Hernández Krause. Señor Concejal, Víctor Bravo Chomalín. Damos la bienvenida también al señor Comandante del Destacamento de Montaña Nº 9 Arauco de Osorno, Coronel Enrique Jaque Ávila. Jefe de Prefectura de Osorno, Prefecto Policía de Investigaciones, su Prefecto Hugo Rojas Mesa. Líderes y representantes de la comunidad organizada, social, de relevancia e interés público y gremiales de Osorno. Representantes de medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores. La música, expresión artística que transmite sentimientos y emociones, ha constituido tradicionalmente un estímulo importante para la moral del soldado, fortaleciendo en la paz y dándole sano esparcimiento en los momentos de descanso. Nuestro país, rico en historia, nos habla de grandes gestas heroicas y nos presenta hechos en que el sacrificio de hombres y mujeres han estado unidos por la presencia de la música, motivo por el cual la tarde de hoy se presentará para ustedes la banda de conciertos de la Tercera División de Montaña y el prestigioso grupo musical Los Cuatro Cuartos. La banda de conciertos de la Tercera División de Montaña, al dar brillo y realza a las presentaciones cívico-militares, busca un accionar coherente en una de las misiones de nuestro ejército, la cual es la de cultivar y difundir las tradiciones y valores patrios. Nuestra banda, en el transcurso de cada año, ofrece conciertos y retretas en todas las regiones, interpretando marchas e himnos militares, música clásica, popular y folclórica, actividades que contribuyen a dar prestigio a nuestra institución. La responsabilidad de la dirección musical de este conjunto instrumental recae en el asesor de bandas de la Tercera División de Montaña, Teniente Alexis Rivas Sepúlveda. Recibamos con un caluroso aplauso a la banda de conciertos de la Tercera División de Montaña. Gracias. 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 Acabamos de escuchar la marcha inglesa Gilbert Altar del Teniente Coronel Richard Wader, quien fue uno de los músicos militares más destacados de su generación en Gran Bretaña, además de ser un compositor e intérprete de trombón, fue un hábil organizador de eventos como lo es el Tattoo de Edimburgo, Escocia. Sus obras han ingresado en el repertorio de los tres servicios armados de Inglaterra e interpretado por bandas de distintos ejércitos del mundo. A continuación, Elmer Penstein fue un compositor y director de orquesta estadounidense conocido por sus arreglos cinematográficos en una carrera que abarcó más de cinco décadas. Compuso algunos de los temas más reconocibles y memorables en la historia de Hollywood. Tanto en películas como también en producciones de televisión. Ejemplos de sus obras son, por ejemplo, las aclamadas de Team Commandment, The Great Escape, Casa Fantasmas, The Magnificent Seven, entre otras. Esta última es una película de acción y western de 2016, dirigida por Antoine Foucault, versión del western del mismo nombre de 1960. Para ustedes, Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar La Máquina de Escribir, compuesta en 1950 por Leroy Anderson, artista que buscaba en esta hora demostrar que no solo los instrumentos musicales pueden ser parte del repertorio orquestal, logrando las pulsaciones de las teclas, su campana y mecanismo de retorno de carro, un atractivo efecto sonoro, acompañado por la virtuosidad y simpatía de su ejecutante. El día de hoy, el cabo primero, Mario Cofré Leiva, para quien nuevamente ofrecemos un caluroso aplauso. El galope, en español galope, era una danza de moda de mediados del siglo XVIII, que durante un tiempo fue popular como el baile final de la noche, el vals en la actualidad. El Post Horn Gallop es una pieza musical de novedad popular que originalmente usa un corto cuerno en su interpretación como solista, acompañado por la orquesta. Fue compuesto por Hermann Koenig, quien fue un virtuoso corneta alemán. La pieza fue estrenada en 1844 en los conciertos del Paseo de Invierno en Convent Garden. En un arreglo y adaptación especial de la banda de conciertos de la tercera división de montaña, de Hermann Koenig, escucharemos Post Horn Gallop. En un arreglo y adaptación especial de la banda de conciertos del Paseo de Invierno en Convento en Convento en Convento en Convento en Convento en Convento en Convento. ¡Gracias! Niad Niade 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 Gracias. 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 La música de John Williams ha sido y es familiar para el público de todo el mundo, motivo por el cual el Comité Organizador Olímpico de Los Ángeles concurre al compositor a fin de encargarle una fanfarria para ser usada durante los Juegos Olímpicos. Gracias. John Williams creó una pieza que resultó todo un éxito presentando el estreno mundial con Boston Pops en la Symphony Hall el 12 de junio de 1984. En la introducción del tema Sueño de Clarín de Leo Abnó, compositor franco estadounidense, conocido por su arreglo al ser utilizado por las cadenas de televisión presentando los Juegos Olímpicos en los Estados Unidos. Para ustedes, fanfarria olímpica. Gracias. 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 Para continuar. Llega un momento también esperado por todos los asistentes. Porque a continuación vamos a compartir con quienes son uno de los conjuntos masculinos más importantes adscritos más importantes adscritos al neo folclor pero incluso antes de que en Chile comenzara a usarse ese término activos desde la década de 1960 este reconocido conjunto nacional irrumpió en el nuevo cantar integrando su repertorio rítmico de resfalosas cachimbos y trotes acompañada de armonizaciones vocales quebrando los tradicionales esquemas de la música folclórica chilena. sirviendo de inspiración para el surgimiento de nuevos conjuntos entre su extensa lista de éxitos se encuentran los viejos estandartes hoy himno oficial del ejército de Chile parte del LP super ventas al séptimo de línea de 1965 obra que han presentado los más grandes escenarios del país recibamos con un aplauso al grupo musical los cuatro cuartos aplausos 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 Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos de regresar nuevamente a Osorno. El año pasado estuvimos en este mismo lugar. Y la verdad es que recibimos tanto cariño que nos invitaron de nuevo. Quedaron algunos asados pendientes, pero nos encargaremos hoy día de ellos. Vamos a invitarlos a que compartan con nosotros algunas de las canciones que son más conocidas del grupo Los Cuatro Cuartos. Como esta, que dice así. Sin más para Chile. Te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en la falta de un cerro enclavada. La adorna en las barras, la cruza un estero. Y al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero. Si vas para Chile, te ruego, te ruego, viajero. Le dices a ella, que te ruego, me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero Campesitos y clientes del pueblo, te saldrán al encuentro viajero Y verás como quieren en Chile al amigo cuando es morastero Si vas para Chile Vamos a invitarlo a compartir con nosotros una refalosa que lleva por título Refalosa de la Diosa, aquí todos hacemos palmas, dice así Si al partir de este mundo yo me pudiera llevar, si al partir de este mundo yo me pudiera llevar El vino con mi guitarra y mi voz para cantar, desde el cielo pa'l infierno me podría refalar Refalosa de la Diosa, en mi último momento Refalosa de la Diosa, en mi último momento Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto Me reiré de la muerte aunque la tenga a mi lado Me reiré de la muerte aunque la tenga a mi lado Tampoco me importa mucho que yo sea condenado Cuando al final siempre dicen hay que volver al final Refalosa de la Diosa, en mi último momento Refalosa de la Diosa, en mi último momento Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto ¡Ay, ay, ay! Cuando sea el velorio canten con un guitarrón Cuando sea el velorio canten con un guitarrón Y no me cierren la tapa cuando esté dentro del cajón A lo mejor me levanto a pegarme un refalón Refalosa de la Diosa, en mi último momento Refalosa de la Diosa, en mi último momento Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto ¡Wi! Un ritmo muy de la zona austral, la zona austral La zona puntarina, Coyay, que es el chamamé Vamos a cantar a continuación uno de ellos Que lleva por título Pueblito de San Antonio Pueblito de San Antonio Donde el amor encontré Una noche de septiembre cuando bailamos el chamamé Yo te miré Pueblito de San Antonio Pueblito de San Antonio Pueblito de San Antonio Nunca yo te olvidaré Con tu perfume aglizina Con tu perfume aglizina A madre selva y a Rosander Pueblito de San Antonio Pueblito de San Antonio Donde el amor encontré Una noche de septiembre cuando bailamos el chamamé Yo te miré Tú me miraste Te saludé Te saludé Te saludé Y me aceptaste Y así bailamos el chamamé Entonces fue que despacito Muy suavecito Me declaré Pueblito de San Antonio Donde el testigo de mi querer Pueblito de San Antonio Pueblito de San Antonio Por un corazón solito A ver las palmas dicen Dos corazones que quieran tener Como los ojos, las manos y los pies Si uno se enferma de pena y dolor El otro, el otro que está sanito Se va buscando otro amor Un día sin saber cuándo Sin saber cómo y por qué Encontré mi corazón encadenado a tus pies Y al ver que estaba retido Ya te dejó de gustar Con un corazón solito Yo no te puedo olvidar Dos corazones que quieran tener Como los ojos, las manos y los pies Si uno se enferma de pena y dolor El otro, el otro que está sanito Se va buscando otro amor La, 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 la Quiero otro corazón ¡Aplausos! 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 Adiós Santiago querido Adiós parquien por estar, me voy, me voy Adiós parquien por estar, me voy, me voy Ceso de Santa Lucía, también le quita Norma Adiós Santiago querido Adiós calle San Pablo con Matucana Donde toman los guapos en la Majuana Adiós calle San Pablo con Matucana En la Majuana sí, para que cocinio Adiós calle San Pablo con Matucana Y es adiós, adiós En la calle bandera, alguien me espera Muchas gracias Son canciones que han perdurado 56 años Desde la formación del grupo Los Cuatro Cuartos Han pasado hasta el día de hoy, hartos años Vamos a interpretar ahora a continuación Una tonada de Luis Bajamonte Que lleva por título En de que te vi, que te quiero Dice así Un día de mañanita Salí a recorrer la hacienda Y me encontré, y me encontré con mi prienta Que se encontraba solita Te dije al punto mi hijita No sabe cuánto la quiero Yo soy, yo soy un guaso sincero Que su amor le solicita Y espero que usted permita que sea Su amor primero Gente que te vi, que te quiero Gente que te guía Gente que te adoro Gente que te quiera a ti Mi luce Gente que te quiera a ti Mi tesoro Corre que te sé que te tengo que querer Corre que te sé que te tengo que adorar Corre que te sé que te tengo que querer Aunque tu mamá no me pueda ver No tengo mucho dinero Para empezar el ranchito Pero le juro y repito Que soy un guaso sincero Que si yo mi pingo bello Y salgo a buscar fortuna Antes, antes que me encuentre en ello Yo soy, te recorro el mundo entero Por eso tan solo espero el sí de su boca y juna El de que te vi, que te quiero El de que te vi, que te adoro Que te quiera a ti Y lucero Que te quiera a ti Mi tesoro Corre que te sé que te tengo que querer Corre que te sé que te tengo que adorar Corre que te sé que te tengo que querer Aunque tu mamá no me pueda ver Que te quiero ¡Muy bien! Muchas gracias Quisiera esta tarde noche presentar Aquí en Instagram, el grupo Los Cuatro Cuartos Don Waldo Rojas, segundo tenor Le damos un aplauso Nuestra primera voz, primer tenor Don Carlos Vázquez Segundo barítono, Jaime Pérez Bueno, todo un ícono dentro de todos estos años Porque entró al grupo en la década de los años 60 Reemplazó a su hermano Nano Torti El señor Patricio Torti, hasta el día de hoy Un aplauso, el bajo Muchas gracias, muy amable, gracias Muchas gracias Me corresponde presentar a quien nos dirige musicalmente Desde hace ya más de 25 años Soportando este espécimen Pero bueno, es lo que hay Gran compositor de música chilena Él es tan humilde que no le gusta cantar sus canciones Tiene canciones maravillosas Es así o no? Hasta que aparezcan los autores Amigo personal Hemos trabajado arriba de los escenarios Por más de 40 años Ustedes pueden calcular La edad que tenemos Y mi hijito, ¿se acuerda usted cuando? ¿Cómo se llama? Don Fernando Jiménez Muchas gracias Siempre nos dicen ¿Por qué ustedes se llaman los cuatro cuartos? Y son cinco Y es por el compás musical Cuatro cuartos Pero somos seis Porque nos acompaña ya muchos, muchos años Nuestro ingeniero de sonido Juan Zamora Que más sufre ahí atrás Le damos un aplauso también A cargo de todo el sonido Bien, Juan Muchas gracias Vamos a interpretar un divertimento musical Que se llama la orquesta Cada uno va haciendo una voz distinta Y al final Con suerte nos encontramos todos al mismo tiempo Se llama la orquesta y dice así Bellas melodías En conformar a los violines Primero y segundo Prepárense para tocar El clarinete Dulcemente La trompeta domina toda la orquesta, La trompeta domina toda la orquesta, Mecha en el coquín se meto del orquesta, Mecha en el coquín se meto del orquesta, Mecha en el coquín se meto del orquesta, En cambio tropón no ofrece problemas, Sol, do, do, sol, 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 do. Mecha en el coquín se meto del orquesta, El coquín se meto del orquesta, ¡A los violistas de Iberia y se juntan por acá! ¡A los violistas de Iberia y se juntan por acá! Muchas gracias. Yo quisiera llamar hasta este escenario a la banda de conciertos de la tercera edición de Ejército Montaña que vengan hasta este escenario para que juntos interpretemos algunas de las canciones del álbum Al Séptimo de Línea. Acompañados por ellos, les damos un aplauso porque realmente son grandes músicos. Un orgullo para la región, un orgullo. Y quiero llamar también a su director, Alexis Rivas Sepúlveda. También le damos un aplauso, gran maestro, gran director. Bueno, estas canciones fueron compuestas en el año 1965 con una guitarra y un bombo nomás. Bueno, ha pasado harto tiempo desde esa época y en esta oportunidad hemos querido vestirlas. Y para eso vamos a pedirle a la banda de conciertos dirigida por este gran director, Alexis Rivas, que nos acompaña. Un fuerte aplauso, por favor. Primeramente vamos a interpretar la toma del moro. La noche se escapa en sombras, arica, esta soña alienta. La arena cubre el silencio de las pizadas que sueltas. Tres regimientos marchan hacia la muerte, hacia la gloria. Concebre el moro espera esa madrugada, te quiere su historia. Ya vienen subiendo el morro los del tercero de niña. Y el cuarto en el flanco izquierdo toca de dueño los corbujillas. Y entre los estandartitos, voces que gritan, ¡vamos para arriba! Música Música Se abre la cama, chaca, como telón de combate Pudiendo mal los soldados, subiendo sus estandartes Los del cuarto de niña ganan terreno, pierden su vida Hay que tomarse el monro, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Están llegando a la cumbre, ya no ven El cuarto de niña y las últimas defensas Están cayendo todo de vida Y entre los estanditos, voces que gritan Vamos pa' arriba, pam, pam, pam A continuación de la obra del séptimo de línea Vamos a interpretar el manco amengual La pampa va despertando De su silencio doliente Y el paso de los soldados Se va perdiendo Paciencia La pampa va despertando De su silencio doliente Paso de los soldados Se va perdiendo pa' siempre Jamán, chaca, olvidado Se va perdiendo pa' siempre Jamán, chaca, olvidado Es el séptimo de niñas Que niña son los bravos de amengual Que a través de la pampa Sus vidas van a entregar Que a través de la pampa Sus vidas van a entregar Que viva el séptimo de niña y su coronel Brilla las mayonetas Levanta según pareja El séptimo va a cargar Y la sangre va corriendo Desde la mar hasta el mar Y a mi coronel un brazo Le basta para pelear Aliente entre los valientes Es mi coronel damengual Nuestra patria, tu nombre Nunca podrá olvidar Nuestra patria, tu nombre Nunca podrá olvidar A continuación Vamos a interpretar un tema Que habla muy bien De nuestra mujer La mujer chilena Que en este conflicto Se enroló junto al ejército Rumbo a las campañas Del norte Para ella está dedicada Esta canción Las bombachas coloradas Entallada en tallada en tallada la guerrera La carne en mi yema ¿Sabe qué linda cantinera? ¿Sabe qué linda cantinera? Una bandera Una bandera Parecen en la batalla En mi alma Una bandera Hola Hola Que linda que era la carmenita Para tomarse aquel fuerte Trepa con las avanzadas Dos soldados Dos soldados Vaca Y a todas las bombachas coloradas Y sobre el fuerte rendido La carne en vilcha Se planta Su sabio sangre Y dos calatas Su bombachas Bum 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 Bachas coloradas Tiene la carmena Bum bum Bachas coloradas Tiene la carmena Parecen en las batallas Mi alma Una bandera Parecen en las batallas Mi alma Una bandera Esta canción está dedicada a todos esos batallones que quedaron en la sierra después que terminó la guerra del pacífico A esos batallones que se quedaron allá se les llamó los batallones olvidados Arburos ¡Vamos! 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 Regresan los batallones Dos, dos, dos del ejército chileno, el frío y el viento andino, su miedo se revela, el frío venó sus sueños, el viento cuidó la sierra. Cinco años de campaña fueron dañando sus filas, y en medio de las montañas están mil cruces perdidas, montando guardia en la sierra, por montoneras y mirados, eran el fin de la guerra, batallones olvidados. Batallones olvidados, de banderas en guirones, vencerán a los sostenidos, por sus tercos corazones. También los rostros queridos, que antaño nos alentaban, y en poco combate se olvidó, los borraron de sus almas. Cinco años de campaña fueron dañando sus filas, y en medio de las montañas están mil cruces perdidas, montando guardia en la sierra, por montoneras y mirados, eran el fin de la guerra, batallones olvidados. La marcha los viejos estandarte fue inspirada por el regreso del general Manuel Baquedano a la ciudad de Valparaíso en 1881. Su letra fue compuesta por Jorge Inostrosa, y música de Willy Bascuñán. Esta obra fue incluida en el álbum Al Séptimo de Línea, de los Cuatro Cuartos en 1965, siendo adoptada como himno oficial del Ejército de Chile en 1975. Interpretada por el grupo musical Los Cuatro Cuartos, y acompañada por la banda de conciertos de la Tercera División de Montaña, Los Viejos Estandartes. ¡Gracias! 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 que flamen airoso por siempre los viejos estandartes cruzan para cojar con triunfales tras de sus bravos generales y aunque pasan heridos, van marchando marciales han sorprendido viriles y retoñen invictos pasan los viejos estandartes que en las batallas combatieron y que empapados en sangre a los soldados guiaron y a los muertos cubrieron como morta canoble ahí van los impactos de bronce fuego en tijeros de hielo y al viento sopa que se la canta a la canta no olviden de plata de esta forma estamos acercando el cierre de esta presentación musical que hemos compartido en esta jornada a continuación el comandante del destacamento de montaña número 9 Arauco coronel Enrique Jaque Ávila hará entrega de un reconocimiento al director del grupo los cuatro cuartos señor Fernando Jiménez Cornejo y al director de la banda de conciertos de la tercera división de montaña teniente Alexis Rivas Sepúlveda agregar solamente algo muy cortito nosotros hemos viajado mucho en tantos tantos años nos han acompañado muchos músicos, muchas bandas y la verdad que esto que ha pasado hoy día ha sido realmente fantástico porque ellos han ensayado durante todo este tiempo estas canciones de la obra El Séptimo de Línea aquí solo y hoy día nos hemos juntado a armar todo esto y realmente ha sido muy, muy profesional le damos un aplauso a estos grandes músicos y a su director Alexis Rivas realmente un orgullo orgulloso de poder cantar con ellos muchas gracias 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 aplausos a continuación el alcalde de la comuna de Osorno señor Jaime Bertín Valenzuela en representación del honorable consejo municipal y de la ciudad también entregará un reconocimiento al director de la agrupación nacional los cuatro cuartos señor Fernando Jiménez Corlejo y al propio director de la banda de concierto de la tercera división de montañas teniente Alexis Rivas Sepúlveda se la está llevando gracias 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 muchas gracias muchas gracias primero gracias 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 muchas gracias muchas gracias stars el Ahora el comandante del destacamento de montaña número 9, Arauco, hará entrega de un reconocimiento por su constante apoyo a esta ciudad al alcalde de la ciudad de Osorno, señor Jaime Bertín Valenzuela. Gracias. De esta forma estamos llegando a la parte final de esta jornada, de esta velada musical que por supuesto tiene que ir acompañado con el aplauso fuerte de todo nuestro público presente, tanto para los cuatro cuartos como para la banda de conciertos de la tercera división de montaña que se han acompañado en esta jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, amigas y amigos, y para el cierre no podemos despedir esta presentación sin esta tradicional forma de despedir estos conciertos. Con la interpretación de la marcha Radetzky se da término a esta gala musical, esperando haya sido de vuestro total agrado. Esperamos volver a contar con su presencia en una próxima oportunidad. Amigas y amigos, Radetzky, buenas noches, muchas gracias, y será hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!